ya llegaron los rush y se supone que el vídeo que vamos a grabar después va a salir antes así que ustedes como que como que nos vamos a sorprender en ese bienvenidos a un vídeo más de que eva coro rechazó estoy aquí con curo hola vamos a gastar el patrimonio ahora tengo yo contabilice antes de la llegada del mundo como 16 mil gemas entre lo que te regalan y el farmear a los monigotes esto se va a tener como 17 vamos a ver qué se arma oye sacaste este morrito y yo el gacto sí me falta nomás roaming porque la misión para desbloquear el siguiente stage este que es el que es donde te dan las misiones para ella es la de las trampas y sin abrir sobres no puedo porque está la bregada esa tontería y según este este post de acá hay que darle tres vueltas a la caja para poder jugar bien de la estructura pues la gratis y la de 500 no entonces no es problema así que bueno la gratis y la autografía comprar pero con eso ya armas hay para más o menos de hecho el pvp está el pvp es básicamente eso a las cartas de la de la caja y de la estructura así random bullshit go y el primero que va a ser bueno babado gana y luego bajan bajas tu bueno mamado y bajan igual de mamón y los estrellas y te pegan y te pegan con los otros sí sí no sé mira yo pienso siento que con llaves que estuvieron haciéndolo de duelos antiguos y todo eso y hay mucha gente de los jugadores más old del unix que extrañaban ese ese un gabunga del pvp antes de todos los efectos locos yo supongo que meter los duelos antiguos esto fue como una prueba para ver qué tanto interés había y pues ahorita básicamente va a ser eso el pvp es un gabunga más rápido más rápido 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 de hecho alguien me preguntaba en facebook que qué tan diferente era del juego normal si les te que que si vas empezando la verdad si está cool porque pues si es bajas bonito sacrificas bonito pegas activa sus tropas y magias muy sencillo muy fácil pero pues a ver qué pasa después yo la verdad aparte a los jugadores en las cuentas nuevas se lo están dando de entrada mundo de un monster sin monto de rojo para que empieces con por donde quieras y si lo tuyo es el rostro el resto de los mundos son sacos de gemas tienes muchos sacos de gemas para comprar puro rojo y es decir un mix es tan bueno porque no existe el unix 2 así es verdad ni tienen que voy a abrir esa caja tres vueltas de esa caja está pero sí son sólo 140 no son 200 y son 10 urs es diferente que él que las normales con quien abro con estos pelados o con el jefe al jefe al jefe señor jefe sí señor jefe este me gusta en su su traje que trae de cuando ganan el visto el de su estilo en el ánimo de cartónales este es mi súper estilo de yo no toco mis cartas la tocan la tocan estos plebeyos inferiores no es como un traje este como de como de comandante así de este de japón antiguo no los he visto nada más tengo ayuda y ya no esté jugué y pues y de ahí no a la goma voy a hacer mis estilos y más cérdula y se ven creo que ya es mi que la desbloquea es mi casa y te ahí sale es que te la ponen con la pose de victoria porque es como kaito que está así en el mundo y adentro del duelo trae otro de otra ropa aquí está bien chido sí creo que él sería mi alicente para seguir jugando rostroel pero y no lo dieron naranjadas como éstas a ver siempre también de la normal verdad salen salen aquí este salen esta vez me imagino sí lo sentí injusto porque fue así de oigan yo quería yo ya sí yo quería yo ya sí por favor a play maker es que acuérdate que de unix 2 pues bueno entonces con este tipo o con el jefe con quien quieras ya vamos a abrir éstas con él para abrir de rush nada vale ahí vamos a ver con el señor jefe dueño de todo dominocity de medias y las peluchas de medias dominocity pues ahí Kaito sí es dueño de todo dominocity sí a ver aquí hay cosas gratis también vamos a la estructura primero ahí viste que en la selección para speed está este la trampa esta la que quita mono del oponente y le trae uno del cementerio sí igual no la voy a abrir he estado peligrosamente con los tenis no puedo tener de armarlo no sé jajaja ay a mí sí me salió éste no me acuerdo que me salió jajaja cuando el cual fue una estructura firochrome salió uno uno en refractivo en prismático digo creo que te mandé la captura de que fue lo que me salió o fue del lado se ve brillante este güey nomás miren este monito hermano si es que estaba viendo y dije donde estaba su pata esta es su pata no esta no es su pata jajaja es bueno este eh sí los cambia de posición sí es bueno cuando está acompañado de un monopuerte porque si no lo queda en posición pegas y luego al siguiente te bajan todos y se muere jajaja oye pero está cara con dinero eh bueno normalmente cuestan 75 las las de mil y este lo de 500 pues es que tiene más dinero pues es que tiene más dinero gracias me gusta el dinero dice Konami mira que saque la captura y pase de que voy a y este es que me salió un libro concierto es el multistrike ajá ah vamos a por el la calavera del averno del diablo endemoniado calavera calavero 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 del diablo a ver curibos baiteadores curibos feos baiteadores tan chidos dan steampunk esos son del arquetipo de Romina esta cosa esta cosa es el el tifón ahorita y es la única conleta a la que sirve el el este la trampa esa el free to play que tristezco a ver yo he hecho aquí una cartona de encima y de las tantas cosas aquí donde esta ah que esta si ah no donde esta no ese es de de la caja anterior murciélago dragón no pues bueno no pues debe ser apana no lo siente pues mira no la encuentro ah estas son las ilimitadas mmm con razón artista amos si pago 800 en pese de 300 y otro adversario eh como que no me salen las cuentas jajajajajajajaja si yo también fue así de eeee la voy a meter porque se que esta bonita ay no que asco bueno a lo mejor para cerrar duelos no? pues si ninja fideos o haces tus zumitas y dices ah si 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 le gano entonces pago mis puntos de vida porque tengo suficiente y le bajo no? y me pego y ya con eso le gano yes Es que ahora cada día es pelado. Pelado, pelado. Así que ¿para qué? ¿No hemos perdido este güey? Sí. Ah, ese sería el mago. Ah, pero ese te lo vas a regalar. Ah, sí, es cierto. Te regalan ese y el estilo con la prueba es del manga, ¿no? Para espíritu. El paloma tramposa. ¿Esta viene en la estructura, creo? O solo aquí. ¿Quién sabe? Pero está chida, ¿eh? Deja que está bueno. Protector Tijuana Tijuana. Mucha capilla. Esa paloma está cool porque te trae un bestial hada. Sí, es buscador. Bueno, es reciclador, ¿no? Porque va al de cementerio. No, tiene que tirar. Ah, mira, ahí está. El dragues. Ah, no, sí, ya. Aquí fue donde comenzó el manga oscura. La manga oscura tiene el efecto bufiado a medias martillas. O bufiado a medias porque el efecto antes era incrementa 300 de ataque por cada mago oscuro y mago oscuro del caos en ambos cementerios. En casos óptimos podría llegar a los 3.600, más o menos. Lo normal es que se incrementara 600 nomás, ¿no? Ajá. Y ahora es incrementa 500 de ataque por cada mago oscuro en cementerio. Lo cual quiere decir que en casos óptimos se va a incrementar de 500 a 1.000 solamente porque el mago oscuro es una carta legendaria. ¿Y solo hay uno o dos? Ajá. Solo puedes llevar uno en cada... Entonces, suponiendo que te enfrentas a alguien que usa mago oscuro, son el tuyo y el del oponente nada más. Entonces, está en el fiado a medias. ¿Qué porquería, mapache? Ya sé. Esa cosa... Ah, le pusieron una... Bueno, es que tampoco me esperaba que todo lo de estructura fuera nuevo, ¿no? Porque hay poquitas cartas. Ajá. Esta creo que es para tirarla gratis, miren. Ah, sí, ahí está. Salió el Curibot. El Curibot. Y le dio muy bien. Eso lo tengo, ¿no? Tiene hasta los tres porque si no, no funcionan. Sí, ya lo sé. Por eso no lo metí, ahorita. Este se me hace que... Porque dice aquí que el... Bueno, el subtexto de vainilla, ¿no? Que aún no conoce el poder. Debe ser el que es orcer después. Delito. O antes, ¿no? Ajá, antes de estar tan psicótico. Nanatar. Es el sobre 17. Y salió un Ninja Fideo. Ninja Fideo. No, pues, yo sé. Bueno, ese fue el de la calavera, ¿no? Ay, yo no saqué. Bueno, no junté tantas sumas. Yo creo que estaba juntando el tenis. Ah, sí. Ya agarraste, me imagino, los 10 sobres gratis, ¿no? Ah, sí. Creo que puedes hacer ahora que te enseñé. Y después no me acuerdo que pinche me salió. Ah, sí puedes ir pinches, ¿verdad? Sí, 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 puedes. Ah, sí. Este. Vamos aquí. Tengo, aquí tampoco he agarrado los 10 gratis. 10 gratis. Ah, aquí me salió la más oscura del ticket. No, 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 en los gratis esto que me dio a mí el pullbot. Y en el ticket ese me salió, ¿cómo es que se llamaba? La inquieto, ¿no? Ajá. Tiene animación. O sea que sí viene la mona. Yo no sé si sea personaje secreto o evento. Porque habían dicho que era evento y luego dijeron que quién sabe. Que quién sabía. Exacto. Ah, se añadieron al cambio cartas por fin. ¿Qué os hace? Sí. Hay Gaia y ya no vi que otra cosa. Yo trago otra vainilla, creo que era. Sí. Cuéteros, vindagros, máscara de bolos. Nendes. ¿Quién es? No, Gatami no. Ahí viene algo, ahí viene algo. Espero que sea algo bonito, por favor. Ah, sí. Ah, mira la prima guitarra. A un... A este, Carlos S. Enteño, ¿no? A ti que sigo ahí en Twitter. Se le fue a la carta sobre uno. Qué grosería. Sí. Bueno, ahí sale la prima guitarra. Entonces todavía necesito casi todo. Sí. Vamos a ver. Ahora sí ya, gastar el patrimonio. Como que se me hace que hace falta algo ahí, ¿no? Sí, ¿qué le pasó? No sé. Vamos a ver. Ah, tío, que mira, la prima de nivel 11 ayuda. Ay, ayuda. Ajá. Pero tampoco es como que estás trabajando mucho con él, ¿no? Ajá. ¿Y qué es? Llega este nivel 20, ¿no? Llegan a 20 y son... Te dan como 300 gemas en total nada más. Cada mono. Sí, todo el mundo está rapazándose de que estén este año en Facebook diciendo no, con hambre ya mató el juego. Ay, esa es una cosa que es rara. Con hambre ya mató el juego. Pues es cierto que cada... Del año pasado dieron menos cosas porque a perro. Porque era un personaje menos. Y esta vez son cuatro. Tal vez cinco, en teoría. Si es que es secreto. Pero con menos gemas. Ay, mira, este es el Seven Rose. Ay, yo lo quiero. Te odio, pero me gusta mucho. Ay, de hecho me ganaron con el Seven Rose porque pues es un... Pues se incrementa, ¿no? Se pone como entre 600 cosas así. Sí, así es. ¿Qué qué? Ay, mira, me salió Incursor Max. ¿Dónde? No sé. Creo que es de la caja. Los dos, sí, porque tengo uno nada más. Como de, ah, no, pues gracias por sus cartas de clientas, eh. Tiene dos 500, ¿verdad? Es que aquí es como que el Big Down va a ser lo máximo durante un tiempo. Sí, ya sé. A ver, pues, diez sobres más. Aquí creo que ya nada más me falta el dragoncito. Está un todo. Y eso es muy... Bueno, lo que sí es que me gusta el arte de los monito. ¿Sabes qué? Cuando recién salió, este... Como que se notaba muy diferente del arte del Yuri normal. Pero ya ahorita como que se unificó, ¿no? Ya se ven bien parecidos. Ajá. O sea, como que ya es igual, nada más es pues arte actual de Yuri. Y sobre todo se nota mucho el avance en las cartas viejas. Ah, mira, otra de esas. Ah, mira, otra de esas. En las cartas viejas, ¿no? Como el... Ahorita que salga uno. Bueno, la chicafía... Bueno, sí. Ahí sí se nota. Está por el grito de un gatito. Sí, así es. ¿Y él? ¿Y él? ¿Otro sube, cerdo? Se quedó en un cuarto. Sí, creo que uno se quedó en un cuarto. Ah, bien. Una trampa por fin para la misión. Felicidades. No, qué escándalo de Atitud. Ahorita voy a ver. ¿Qué? ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? ¿Eso se quedó con él, ¿no? No, creo que está en el de nosotros. Yo lo vi ahí postado. Aún no. Ah, bueno. Ahí está. Ah, sí. Ya sé quién es ese. Pepecini. Ay, no, yo creo que sea el... Ah, ese es casi igual. Ah, sí, creo que sí es el más chico. En este se nota un montón porque este era de esos que tenía así todo rendo, todo así como con degradado feo y texturas ahí del Photoshop de hace 20 años. Dragón, presión de gravitar. Mándale a cementerio una carta en tu mano. Bueno, esos costos son muy comunes aquí, ¿no? Como si te quieres acabar la mano. Efecto de un monstruo bocaribe en el campo de tu adversario y pide 700 de ataque y defensa. Ah, sí, estoy mal acostumbrado. Está bueno, palunga, bunga. Este, porque es así de, ¿cómo creen que voy a sacar este monstruo de este, de mi mano? No, ni que los ocupara en el cementerio. Mira, ¿ves a lo que me refiero? Volteo a mi mono y ahorita le voy a pegar. Y te pega. Sí, no, este tipo está bien, bien, este, bien lo peor ahorita. Y entra la, entra la disyuntiva, ¿no? De si meter, de si meterla, hacer los decks en 30 para que salga rápido lo chido o hacerla en 40 para no hacerte de cao tus dolos. No, 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 no. ¿Later? ¿Dos? Podría detenerme. Ajá. Ah, pero ¿cómo ha salido este? Así dice que a dos. ¿Cómo ha salido este? No, 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 no. Es que este no te deja, no deja al oponente sacrificar, a este tipo. Ah. Durante el turno equivocaste esta carta de modo normal, bueno, no, eso no. Efecto, hasta el final del próximo turno de tu adversario, Mientras esta carta esté boca arriba Ningún jugador puede invocar por sacrificios Bueno, es solo en el turno O sea, en el turno en el que cae Se cambia de posición Y todo el turno que viene No se pueden Hacer sacrificios grandes Bueno, me imagino que este va En el 2.500 ¿Por qué ya no salió? Bueno, en el juego ¿Ese no había salido ya? Sí, ya salió Ah, sí, es que es caja grande, ¿verdad? Ajá El de bosque está chido Porque antes estaba en un arbolito ahí Con una planicie Sí Ah, este está chiquito ¿Qué hace? Tu adversario tiene 2.000 puntos de vida más que tú Y infringe 1.500 años a tu adversario Lo feo de sus stats 2.300 con nivel 7 El masaki también es una gran Este, un gran cambio De cómo estaba Todo espantoso ahí Con texturas feas Y plastas negras Todos horribles Sí, ni me acuerdo, ¿eh? Ay, creo que es de las cartas Que te dropea este Yonoichi De esas todas viejas Vallenillas feas Y este Este sí O sea, así sí Ya es la impresión De que Ay, no, pinche Un animal horrible Y antes no era como Traía una plasta negra En el pecho Y delineado Con textura horrible Un micro de la flama Fuerza de recuperación Creo que esos gatitos Decían que iban a tener Que tienen soporte después ¿Los gatitos? Los naditos Ajá Y como no son Creo que no son Raderes altas Como de, bueno Si te salen Ah, sí, es N Si te salen Está chido, ¿no? Porque ya los tienes Para el futuro Ajá Aquí está Aquí está Amor Sí Ah, 73 Todavía tengo Fijemos Es otra vez de 10 Vamos a ver Yo creo que es también Del pepe Es que los mismos monos No, porque nada más Son cuatro Sí Ese dragóncito A ver Ese tiene Me gusta Ese está muy chido No sé qué hace Solo dije Ah, está Está simpaticón Manda al cementerio Moso de atributo Agua en tu mano Cambio el mozo De posición de defensa En el campo De tu adversaria Posición de ataque Boca arriba Claro, debe ser Agua en tu mano Ajá Es para tus decks temáticos ¿No? O sea, tienes que jugar Puro agua No sé qué tan viable Es de ahorita No, tengo ¿Dónde está esa tortuga? Tortuga Tortuga Es único Dible Camping de la llama Camping de la llama Gatitos Tendetur Es esa como la chica chico Chico La Chiyobaru, ¿no? Sí Es de esos tipos Ya, por favor Suéltenme esas URs Con Amricomonio Taca de nuevo Así es Así es Así es Esto Quedan 63 Y quedan 18 cartas con rareza En 63 sobres Así es Esto A ver, ahí viene algo Ahí está el asesino dragónico Está bien chido ese Bueno, ni ley de efecto Pero el dibujo está chido Esos traen Mossos de cementerio, ¿no? Creo que sí Esos dibujos están medio feos, ¿no? De esos tipos De cuentas Sí Hasta parecería Número ¿Quién sabe si lo sea? Sí No sabe Hay tres de estos Aquí ponerme ¿Dónde están las URs? Josh ¿Y las URs? Aquí En la cara Digo este Drake Yo las dibujé ahí A ver ¿Te gustaban los cortes estos? Ah, ya tienen que salir 53 Bueno, no es ni tan mal Porque todavía tengo ahí gemas En el aracón Vamos a abrir otros 10 ¿Cuántas tienes todavía? Yo en este momento estoy saliendo cartas Demonios Ahí está Ahí está ya Ah, ya no quiero nada más de aquí Ah, bueno, sí Había algo que quería Mira, tengo que hacer eso Se estrellan Te suben Y se estrellan Y luego va el otro Sí Por favor Y te ganan Ajá Que según ya se iba, ¿eh? Y según ya se iba Ya fue un tramposo No puede ser Que trampas tan rápido Pinches monos Mmm Quiero esta Pero ¿Y qué quieres? Manda a someter Un monstruo de nivel 5 Superior en tu mano Cambia la posición de defensa Boca arriba Una cantidad de monstruos Que no sean tipo aqua En posición de ataque En el campo Estos adversarios Igual a la cantidad de monstruos Tipo controles En el campo Y esta cosa Para traspasar de ofensa Entonces ¿Esa tiene animación? ¿No la he visto? ¿Has otro saqué? Pero O sea Están los archivos O sea Que debe ser de la monita Esta No me salió Bueno Bueno Le voy a dar vueltas Así que Tiene que salir Igual la trampa Antes de iniciar Acá vamos a reclamar De lo que tengo aquí A ver Cuánto queda Si, 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 si Ah es que ya son La consola Si Si, si, si Si, si Eventos secundarios Ah mira El otro es el maldición de dragón Ah está bien chido Es que antes Te vas a ver ahí El bono amarillo Todo rancio Si está chido Está bonito El gallo Está bien chido Ah ese sería mejor Pero te está bonito Lo que creo que está De ese gallo de robales Que tiene la piel gris Toda fea Y toda zombica No ¿Por qué todo el mundo Trae Yuga Ahora está en el PvP? Pues es el primer personaje Lo dice Quiere estar jugando con Yuga Porque no tengo otro personaje Ah pues lo mismo les pasa ¿Qué tal si tienen otros Y no juegan con otros? Bueno Si podría ser Tú ya tienes a todos Por ejemplo No Me falta lo mismo Casi todos Está igual Pero si Hay tantas gemas Si ahora estoy reclamando Pero no puedo reclamarlas Todas así de una Tengo que ir Página por página En teoría Debo llegar a las 9.99 Antes de que se me acaben Porque tenía 6 Por lo menos tenía 6 Y gasté como 5 Así tengo un montón de cosas 8.400 1.800 1.300 1.344 Ah mira Me van a sobrar Me sobraron 250 Y llegué a 9.967 Y todavía tengo aquí A ver A ver aquí No puede ser Dueling sin eso A ver A ver aquí Reclama las que puedas 9.993 Ahí está 9.99 Y todavía tengo ahí gemas Chance le doy las 3 ¿Las 3 vueltas? Yo creo que sí Si me puse a farmear Como loco Después de que me dejó seco El teni No el No va Si Le tengo que comer La caja entera O sacarlo Pues sí Porque todo el mundo Estaba buscando Ahora Yo como me lo Lo saqué Desde antes Cuando estaba armando Los este Ay Si En la otra cuenta Si lo tenia Y es así De por qué no armando Calla Me dejó como el marcianito De Mausan Vamos pues a darle 10 sobres Si No yo estoy pensando De operar esto Es como de Creo que no me está gustando Mejor te regresas A el speed Ajá A esto le voy a dar Saltar Porque Llegó muy el rato Si Ay Serían estos tipos 10 sobres También Voy a probar Con dos estructuras Que tal Se mueve En el pvp Pues mira Yo tengo dos estructuras ¿Me ves que estoy ganando? No 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 Ah Qué mierda No me salió Mi paura SR No más Soltar A ver Ah mira Ya salieron Estos que hace retitos Se tardaron Ya salieron Luego Luego El jammy ruler Y el asesino De pónico Ah si Y la trampa No he visto Si ya salió No ha salido No ha salido Soltar A ver Le voy a poner pausa Y con la magia De la edición Que no es edición Más bien Puedo poner pausa Ya tengo aquí El gato Que estaba gritando 10 ¿Dónde está? Aquí Aquí atrás Aquí está el El distraer Ah si Oye yo que lo saqué Y no se lo puse Este dejo Y a mi no me ha salido Nada de Refractivo Si de Prismático Viste Más que Bueno La que te regalan Ajá Ah mira La venteta Si pues es que no Están como quedando Mucho 80 Y también otra vez Hay 20 Con rareza Este ratio De salida Se puso raro Ahora me sale la cosa Esa para Para entrar Para pensar Esta magia Ah si Ahora si Otra vez Travieso Con Más necesito experimento A ver Esto que es ¿Qué? Traco el diminuto Ajá Allí está Ah mira Qué bonita Mona Se puso De los arrozales Y aquí está La otra trampa Ahora falta La tercera Vámonos Let's go Se siente Otros 10 sobres Salta Nada Ay no me había pasado Oíste esto Pero ya es Konami regresando A sus raíces Vuelve a tus raíces Konami Así es Konami Aquí viene Abiercara Y es el otro Semisro Ay yo quiero uno Y una de cero Falta Curibot Falta Prima Guitarna Y La maga ¿Cuál maga la maga fue? Sí Va a tener las tres No en la primera vuelta No me salió Pero la que me regalaron La una Aquí está el Curibot Hola Curibot Hola Miguel Vamos a ver el Curibot A ver Esta lanzó la inocente Dice Si esta carta Ataca a un monstruo En función de defensa Este turno Infringe daño De batalla De penetración Si el ataque Del monstruo Atacante Excede la defensa De objetivo Infringe la diferencia O sea Lo normal No le hizo nada Pero solo si el Ay quién sabe No tengo idea Vamos a ver Creo que solo si el ataque Era más alto Bueno A ver Otros De uno en uno Mira ya Quedan 30 Y si no Ya le doy otra vez A este Trollnami Si es Trollnami Y estos son De nueces De repente El nivel aquí Como que me ayuda Igual Sacrificando Aquí está la Guitarna Última Guitarna Y faltaría la Magui Son 19 Saco la Magui o me voy 19 ¿Y solo si está? ¿O tienes más SRs no? Pero mira Y todavía me falta una vuelta Si sea tú ¿Y cuántas vas a sacar? ¿Una o dos? Quería tener las tres Pero si me voy Me quedaría con dos Tampoco creo que esté tan mal Pues ya Además quedan 19 sobres Y solamente 8 Con rareza Ajá Pero vamos a Reclamar mis últimas gemas Tengo aquí dos páginas 7300 Si alcanzo a Darle la vuelta Aunque O sea porque me he estado Gastando más o menos Como 5000 Para sacar lo que quiero Entonces si le alcanzo A dar la vuelta No, no, no Espérate Hay que reiniciar primero Como 3.14 y 6 veces Así es 5 veces No, no me hace Tal, no 5 5 serán Mira que te salga La Magui La Magui La Magui La Magui La primera tirada Por favor Por favor Por favor Muy bien 10 Yo me equivoqué Y puse ese monstruo Así en defensa Ay Boca abajo Tiene 600 Así es Uf En el primero viene algo Y si es la Maga Por favor La Maga Por favor No, tiene un hombre largo Ah Pues ahorita me acaban De matar a mis monstruos Con esa cosa Sabes Ay Mago oscuro Ayuda Durak Magician El S Ha de ser del deck de inicio De alguien Porque aquí no lo ve El Max Rider El mono Del hacha De la vainilla Tal vez Este yuca Porque es lo que tiene Ah mira Salió rápido El dragoncito asesino Y la Daimiketo Y por favor Ah si necesito Tres Que seguro si Porque es el centro Del arquetipo No es que estoy jugando eh Por eso No estoy muy callada Sí, 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 sí En la ocasión Ya estoy ahí en el esquí Porque ya llevamos media hora De abrir nomás Una y otra vez Los mismos monos Es muy buenos Entonces te voy a mandar Un monstruo de oscuridad De mi deck A ver tú ¿Qué tienes para responder? Para robar cartas Ah, para robar cartas Está bien Ándele pues Entonces Si esta trampa No me ha salido Mira la pinche Con la mía Ah, no, ya la tengo 90 ¿Qué se traduce? 4 mil gemas Sí Aunque me la mande Sobre uno Alcanzo a abrir todo Cosa que no quiero Que suceda No, supimos que no ¿Sigue sin dártela? No, ya la trampa Ya Pero faltan Terceras copias De la suera Ah Oye ese pajarraco ¿Qué le pasa? Está mal de la cabeza Está muy enfermo De hecho en este Que te enseñé Ajá ¿Dónde está El pajarraco? Es grandioso Gracias al skill Que no he visto cuál skill Pero de hecho Los dos de la estructura Es como Las tres Ajá Pero no voy a pagar Ni el efectivo O tal vez Por la otra Son 75 pesos Pero Pues entonces De regla en la misma Sí Si quieres Sí Con esta A ver Junto con El video Si la quieres O quieres otra Quisiera algo físico Ajá 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 La que quieres Es la de Jack en físico Tienes razón Ajá Con todo Todo 70 Toda la maga Todos los monstruos As El curivo Ajá Ese curivo Aquí viene este men Ajá Dejame aquí Estén a lo que van a manejar Ahí está el multi ataque ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Ya se te refiero con eso? Ajá Sí, bueno, no le voy a dar tantas vueltas Es que además ya viste cuántas gemas me desgaste Más de 10.000 Sí Sí Y tenía como 17.000 Alguien dijo que con 9.000 se alcanzó a armar los 3Ds Yo no entiendo cómo Pues con mucha suerte y le salieron rápido las cosas A veces pasa Es como cuando yo armé el rock Con 3.000 Con 5.000 Ah, con 5.000 Bueno, no Con, digamos que con 4.000 porque ocupe una parte para comprar el bundle Sí Entonces Sí, o sea, son casos así como de wow Ah, mira la otra mala Listo Sí, porque sí ya Acá en vez de con 5.000 o más no Digo, yo estoy con el tenis Y tengo una caja pequeña No, ¿no? Pinchas fuego Está bien feo los ratios en ese Sí Me sigue poneando Sigo sin tener el otro Y ya ves que me desesperé Y la reinicié Y dije ya Con que saque dos No me importa la vida Este 4 ¿Qué me va a faltar? ¿Qué me va a faltar? El Curibo y el Seven Road Pues a ver Pues sí Del Seven Road ¿cuánto tiene 2, no? Te falta uno Y también Curibo uno Te falta uno también Ay, me falta el pinche Curibo Ahorita sale Mira, aquí está la protección de los arrozales La brujita Ah, esta está bonita Sí, esta muy bonita A ver, vamos a revisar Copias de aquí abajo 4, 6, 4, 4, 4, 3, 4, 6, 6, 3 Muy bien Ahora de arriba Ya nada más falta el Curibo Es que sí Ya Curibo Cuando dije que se fuera sobre uno No había problema No era en serio Konami De no, de no, de no, de no Es que no hay razón Para no jugar los tres Si vas a jugar Pinche Curibo Sí Así es Yo por eso no metí el mío Aquí en el deck Así de ¿Para qué lo meto? Si el baboso Este Nada más es uno Todo pronto se va a quedar ahí Efectivamente O sea, a lo mejor Se vivía como para Este Carne de cañón Echarlo ahí Para luego, luego sacrificarlo Ya que se Total Pero de hecho para eso es ¿No? Lo bajas Ah, no, y para eso pues metes un mono con 1400 o algo así O sea, ¿para qué ese solito? Pues sí Pues sí, pero que es posguero Esta es otra vez Ya tengo muchas Como Como Veinte Dieciocho Ay, casi que aquí No Sí Ay, no, qué miedo Konami, por favor ¿De luna? Dijo La intención es que limita el dinero físico Pues no, mi cielo ¿Cómo ves que me pondrías todo lo de tu caja anterior? Y aún así aquí estoy dándole tres vueltas Así es, así es Pues bueno, mira Yo lo que voy a hacer es este Desinstarego Ir a jugar Master Duel con permiso A ver ahí Según es algo La trampa Que no la querías Toma cuatro horas Ya tengo el nivel 12 al babosísimo Yuga Muy bien Y no me da mi skill ¿Qué es esto? Está agarrando Agarrando la skill Es que cuando agarras todo No puedes agarrar skills ¿Cuánto tiempo tienes jugando este juego? ¿Cuánto tiempo llevas jugando esto? Ah, mira Misiones de fase Invoca mago de comer ¡No tengo un mago para invocarlo! Con el skill ahorita lo tenías en la mano Con el skill te la pone No, no tenía en la mano ¿Tenías uno en la mano? Porque el skill te lo dio Ese versión no tenía en la mano Era el otro Chaca el skill Tenía otro skill Y de hermoso Ah, no, sí Sí, sí, sí Y te da uno Pero no lo tenía en la mano Ah, esta cosa O sea, sí Pero no lo traía en la mano Bueno, el skill es que te la pone Es con eso que se puede sacar No, por favor Me van a este Se van a afundar Me van a afundar No me importa, la verdad Pero Quisiera invitarlo Aquí está Estoy seguro que aquí está Sí Ay, no No Yo también ya tengo Cuatro Felicidades Y no me salió A menos que el curivo salga Este Prismático no salió ninguna Porque quedan veinte sobres Y dos nada más Pues yo también no salí Ninguna prismática Ah, bueno También abrí muchos Abrí nada más diez Y dije Ay, ya la hago más Dije Eh, tengo un dragón Adiós Adiós Así es Básicamente eso sucedió Y es que yo ya tengo Doscientas ochenta y tres gemas O sea, tampoco es como que tenga muchas A ver Yo insisto No metí al dragón en mi deck Nada más checa las condiciones del script Porque luego si lo pones Creo que ya no puedes usarla Aquí estás Hola, curioso Y no salió Este ¿La maga? Ah, ¿reflectivo? Ajá No No salió ninguno Quedaron dieciocho sobres Y me quedé con mil doscientos Otra vez me quedé como el marciano de pausa Todo chupado Todo chupado Sí ¿Y el Gastón y su universidad? Pues ya Si quedó sin universidad Se hace un montón Hay que hacerle su meme ¿No le has tomado foto? ¿No le has subido para que conozcan al Gastón Que se queda sin universidad? No Conejo sin universidad Pues ahí se acabó el video Falta el otro A ver, ese ya es rápido No vas a decir Ah, mire Llegó esto 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 Algo que quieras decir al respecto Konami No sé si te quiero, te odio Amame, dice Amame Sí, la verdad es que sí Ya no puedo ir sin ti Pues bueno Muchas gracias por ver el video Hasta otra será Bye Bye